Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre nuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno amigos, estaba grabando hace hace un ratillo, lo que pasa es que había hecho tres partidos de este modo carrera pero de repente mi ordenador se ha apagado entonces pues todo lo que tenía grabado, pues a la mierda venga, había jugado contra el Barça había empatado 0-0, había jugado contra el Sevilla y le había ganado 0-1 con gol de penalti y luego estaba jugando contra el Eibar y he empatado 1-1, justo se me ha parado ahí el ordenador no sé qué le ha pasado, ahí veis 0-0 contra el Barça, 1-1 contra el Eibar, en una jornada ahí veis le ganaron Sevilla, 0-1 líder de la Real Sociedad con 10 puntos segundo el Atleti Club, y vamos los dos equipos vascos ahí ocupando las dos primeras plazas sacamos con Oblak, por ahora portero titular Oblak, eh, vamos, vamos, vamos ¡oh! ¡oh, oh, oh, oh! ¡oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Atlético de Madrid! así que por ahora no hemos empezado nada mal ahí está Koke, avanzando en todo terreno Koke, vaya pase, vaya pase en el Koke madre mía, Koke, atención ¡no! el segundo de Guillermo pues está funcionando bien mi equipo amigos, le he dado un sello ahí personal a mi equipo con Tomás, con Oliver Torres de media punta me encanta, amigos, me encanta de verdad bien, tocamos, ahí está Tomás volviendo en el centro del campo avanzando Gabi vamos a ver Gabi que es el capitán vamos, lo he visto ¡oh! entra solo ¡Hatrick! 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 ¡Hatrick, amigos! ¡Hatrick! pero, célebralo como Dios manda al Rimeo la va a coger dice, venga, más, más quiero más quiero más goles en el 8, en el 24 y en el 50 y uno tres mazazos de Griezmann dejan sentenciado al Villarreal en este partido amigos este es el Atlético de Madrid se muestra un firme candidato amigos para ser campeón esta temporada en la Liga Española ojo, ojo ese balón es peligroso lo hemos sacado ahí con todo, amigos vamos ¡oh! buenísima salimos ¡oh! vaya, madre mía el Kun el Kun ¡atención al Kun! va a sacar un lac amigos también le voy a dar oportunidades a bollar el portero suplente amigos que es Mayorkin que es de mi tierra y además me hice una foto en la playa de para los que se hay Mayorkin y jugó ojo, tío espérate me callo vaya jugada el Kun madre mía vaya jugada sí, sí, sí no ha sido un Kun ha sido un Kun real ahí está aprovechando su oportunidad Pieto el joven jugador que quiere ser grande quiere ser un gran delantero como el Kun Agüero grandísima victoria amigos del Atlético de Madrid hemos arrasado completamente al Villarreal en su campo y el principal protagonista ha sido Griezmann de 5 tiros entre los 3 palos 3 goles y ahí se lleva el balón claro que sí me ha gustado mucho estoy muy contento por ti Griezmann coño mira que es partido se lleva el balón a su casa que nadie se lo quite este balón es mío es el partido de mi vida bueno Atlético de Madrid recupera el liderato amigos 12 puntos recuperamos el liderato ahí está el Kun Agüero el nuevo héroe del Atlético de Madrid amigos la venta de camisetas con el hombre de Agüero se ha disparado desde su llegada al Atlético de Madrid con sus últimas actuaciones Anthony James pues lo alaba y ahí está Antoine Griezmann segundo máximo goleador empatado con Ronaldo amigos y el Kun Agüero con 3 goles vamos a progresar de jugador amigos vamos a mejorar los jugadores sobre todo jugadores jóvenes en este caso vamos a mejorar el primer a Villeto que ha metido su primer gol estoy muy contento por Villeto vamos a ver supera a tu rival vamos a mejorarle esto seguimos mejorando esta vez voy a mejorar a Correa voy a mejorar a Correa supera a tu rival vale también lo mismo Tomás también quiero mejorar a Tomás a muerte vamos a mejorar a los jóvenes jugadores a muerte a ver si pueden subir de valoración el rondo vamos a mejorar el rondo a Tomás siguiente jugador que vamos a mejorar sería a Oliver Torres amigos supera a tu rival y el siguiente que le vamos a mejorar va a ser a a quien quien puede ser el siguiente amigos Torres Cadeviter por ejemplo el argentino que tiene mucha capacidad de mejora aún tiene solamente 22 años creo así que vamos a mejorar el regate rápido y listo vamos a simular todo ahí está 4, 3, 2, 1 listo supera a tu rival ahí está en D en B en B en B y en D bueno amigos pues ahí tenéis a Tomás que me dice que está muy contento por los minutos de los que está disfrutando gracias mister gracias a ti Tomás coño si es que eres un crack coño eres un crack vas a ser el nuevo Yaya Touré el nuevo Yaya Touré Tomás y un forma de plantilla ahí tenemos a hablar tenemos mira sube un punto de media Juan Frank genial amigos Juan Frank sube un punto de media fijaos lo que está mejorando ahí está embarcaje dos puntos en robos eh atención eh dos puntos en voleas en entradas en efecto genial genial sube un punto Juan Frank vamos a ver los demás dos puntos Gabi atención Tomás no sube por ahora Coque un punto Oliver Torres vamos ya está en 80 de media Oliver Torres Antoine Griezmann 84 Kulagor 87 uff baja un punto Torres atención un punto más para Correa bien bien mejorando Correa ahí está tres puntos en agresividad bueno ahí veis todo lo que está mejorando ¿no? Craneviter un punto más para Craneviter de media 75 de media amigos ahí está Carrasco Vieto un punto también sube Borja González y bueno ahí está dos puntos sube Bernabé quiero darle alguna oportunidad a estos chicos jóvenes ¿no? que tienen 59 60 de media hay 82 un punto más Savic yo creo que para este partido voy a poner a los jugadores con más experiencia voy a quitar a Tomás ¿vale? y vamos a poner a Saúl que tiene 76 de media ay no puede ay 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 no puede no puede ir con el cura bueno no sé qué hice no sé qué hice como llega el cura bueno desde atrás peleando hasta el último momento el cura bueno atención vamos a ver esta jugadita a ver si entra alguien por aquí vamos el arquero atención madre mía por favor vamos a ver coque que puede hacer pasen largo madre mía he roto he roto he roto la saca hay que cambiar la gris maravilloso está lesionado y no quiero que que la lesión vaya más por lo tanto que pena amigos es una baja muy sensible a quien puedo poner a correa o a billeto amigos vamos a aprovechar a billeto vamos a meter a billeto amigos aprovechamos a güero aprovechamos tu velocidad güero tu calidad puedes superar a cargajal a güero ¿qué? se me han acabado las baterías justo ahora era el mejor no sigue con la pelota con la retrasa para coque vamos a ver coque buscando el espacio buscando el hueco amigos el Atlético de Madrid atención por arriba lo ha puesto lo ha puesto lo ha puesto como se tira madre mía se tira con todo Luciano Vieto que sale a morder Luciano Vieto saben que ha llegado el cura bueno y la competencia es feroz amigos el Atlético de Madrid atención el Real Madrid que avanza con toda ahí está Gareth Bale el Gareth le sale Felipe Luis cuidado el Real Madrid que quiere quiere meter el primero vamos a ver el Atlético de Madrid ahora vamos a ver el Atlético de Madrid lo he visto lo he visto llega, llega, llega vamos a ver es que no no me estoy emocionado no puedo joder a este Luciano Vieto no ha podido Luciano Vieto vamos a ver cuidado con Gareth que se va se va como el que llega velocidad madre mía Gareth Bale que velocidad madre mía no lo empare mi Dios atención madre mía que está a punto Gareth Bale el Madrid que se viene arriba en estos últimos minutos amigos atención ahí está Carvajal la vamos a robar no, no no podemos robarla atención que viene de defensa la robamos madre mía la contra se viene la contra Oliver Torres vamos a ver que haces Oliver vamos a ver que haces Oliver abrimos a la banda para el escuro bueno llega el Kun tranquilidad el Kun madre mía no pita ni falta dos gigantes se enfrentaban pero ninguno de ellos ha podido ha podido ganar está Cristiano 0-0 un empate 0 el Real Madrid sigue por detrás nuestro y el Barça también que son los dos principales rivales de cara al final de temporada seguro y el Sevilla también va a ser un rival fuerte que está líder ahora mismo y vamos allá simulamos todo genial amigos genial mejorando a los jóvenes valores del Atlético de Madrid lo veis todo Jiménez añora su país uy no querrás irte Jiménez Jiménez que te doy bueno esperemos que no te vayas Jiménez tú puedes añorar a tu país tú puedes ir allí a Uruguay y de vacaciones coño te vas de vacaciones un mes allí en verano y punto coño que no te vayas muy bien amigos pues aquí estamos estamos en un nuevo parece una nueva jornada de la liga el mejor equipo defensivo son dos goles en contra solamente dos goles en contra ha encajado mi Atlético de Madrid el Atlético de Madrid de Anthony James amigos vamos a ver que balón como le ha sacado el portero como ha puesto las manos la ha tenido amigos creo que es Oliver Torres a punto de estado de marcar otra vez el canterano como ya hicieron la primera jornada amigos ahí esta se lamenta Oliver Torres cuidado canales ay madre mía este partido parece que se ha roto un poquito a la atención que parece que este partido se ha roto un pelín eso puede favorecer o no o no o no ooo palo de la Real Sociedad atención molla vamos vamos lo he visto vamos vamos buenísima buenísima atención gol de la victoria gol vamos 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 gol importantísimo gol importantísimo de quien ha sido Oliver Torres amigos Oliver Torres vuelve a mojar el medio centro ofensivo del Atlético que buen movimiento de agüero que bien lo hizo para engañar al jugador mira mira donde le ha puesto Oliver Torres tremendo Oliver Torres le di la oportunidad y no me está fallando Oliver Torres dos goles lleva ya en la liga atención no no se le hemos regalado atención la mano de molla salvadora la mano de molla atención salvadora la mano de molla atención me había pillado ahí completamente madre mía la mano de molla increíble está Oliver Torres para Griezmann no se ha hecho el cambio vamos a ver Griezmann que bien que bien ha dejado Griezmann sentado atención gol 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 sentenciamos el partido aparece el curagüero para meter su cuarto gol amigos de la liga ahí está que bien Griezmann se la pone que bien se tira cortón el curagüero Oliver Torres y curagüero que han sentenciado este partido tres puntitos para el bolsillo estamos cuartos con 16 puntos Sevilla líder con 17 al igual que el Getafe y vamos a ver si el objetivo se puede cumplir esta temporada y podemos ser campeones ese es el objetivo apoyad con un super like que es super importante ya lo sabéis para seguir subiendo la serie y nada un saludito hasta la próxima chao amigos